Hoy veremos como el Bartiz se enamora de Shauna, luego de que ella le hace una revelación muy reveladora, a la par Homero trata de descubrir los secretos de su serie favorita, así que ponte cómodo que esto es... Los Simpsons, ay que bonito, ahora veremos, cuidado con Bart. La historia arranca con una animación bastante rara de la familia sentada, en eso vemos como Homero joven anda bien a gusto, hasta que ve el sofá, es amor a primera vista, en corto comienzan una bonita relación romántica, lo malo es que la gente se burla de ellos, es un amor diferente, por lo que tienen que verse escondidas, no pueden estar en público, los hoteles son su lugar de encuentro, es una vida triste, hasta que en una desafortunada tarde conoce a Marge, con la que comienzan a morir, dejando triste y solo el sofá, nos vamos hasta el día de la boda, el sofá asistió, pero ese día su corazón se rompió en mil pedazos, una mañana tocó a su puerta, pero fue rechazado, en ese momento comenzó una vida insana, era tratado como desperdicio, por lo que decidió irse con el camión de basura, por suerte Homero llegó justo a tiempo para salvarlo, y desde ese día todos viven felices como una familia, comenzando con este gran episodio, todo inicia en el centro comercial de Springfield, Homero lleva a varias mil cosas al cine para ver una película, ahí se pone a ver cuál será la más adecuada para ellos, se le hace perfecta, la de Dondecillos Felices 2, el nuevo reencuentro, Esa película es para bebés, por lo que le dice que vean lo que quieran, que él se irá a buscar comida rápida, que no pensaba ver esa tontería, pasamos a la comida rápida, y vemos que ha comido un montón, en una galleta de la lotería dice, que coma menos, y vivirá más tiempo, pero eso ni siquiera le importa, lo malo es que al caminar un poco, se siente bastante mal, Señor, acabo de notar que está usted muy cerca de la muerte, Le responde que si le va muy mal, así que lo invita a pasar, una vez dentro le pregunta que si cuánto tiempo piensa vivir, responde que lo suficiente para envejecer junto con su esposa, ahí se imagina a ambos juntos, platicando muy a gusto, hablando sobre sus amigos que se han ido al cielo, el tipo le responde que él puede ayudarlo, le muestra una gran caminadora que tiene de todo, es simplemente perfecta, ¡Corre gusano! ¡Rápido, bola de manteca! ¡Está programado con mis especificaciones! A Homero le encanta, aunque está muy cara, pero como se lo da a pagos pequeños, decide comprarla, a la par los bravucones le preguntan a Bart, que si qué tal estuvo la película de Dondecillos, responde que él y su amigo solo la vieron para clasificarla, que no le gusta esa tontería, pero vemos que Milko si es un verdadero fan de los Dondecillos, los malandros le dicen que ellos verán una horrorosa película de Japón, llamada El Sótano, el lugar donde siempre pasan cosas aterradoras, aunque Shauna no quiere verla, comenta que eso es muy aburrido, que mejor si irá a ver una gran película romántica, donde haya acción de la buena, Jimbo le dice que no quiere que vea una película sola, porque es un imán para los chicos y no tan chicos, por lo que decide buscar a alguien que la acompaña, y que no represente peligro, ¿Qué tal este? Jimson, veamos. Al inspeccionarlo se da cuenta que es perfecto, le pide que no se aleje de su chica, y si alguien se le acerca él será el culpable, y se las va a pagar con sus dientes, el caso es que ambos entran a ver la película, es bastante aburrida, incoherente y romántica, por lo que deciden salir, se van al burrito café, donde está la mejor comida mexicana, el chico se pone a coquetearle a Shauna, cosa que enfada al Barty, por lo que le dice que el novio de esa chica es chimbo, así que mejor se pone a chambear, luego le dice a la chica que no debe engañar a su hombre, le responde que ese tipo ni siquiera se interesa en ella, que ni siquiera se ha dado cuenta que se hizo una trencita, Oh, es bonita, parecen dos culebras que tratan de matarse en tu cabeza, ella le responde que justo es a lo que buscaba, y para ser tan chico es muy listo, Bart le responde que no es un niño que está en cuarto grado, aunque lee como si estuviera en segundo, que todos dicen que tiene un problema, eso se le hace fascinante, el caso es que llegan los malandros, y también Homero con su nueva compra, ya que no quiso pagar la entrega, Antes de irse, Jimbo le dice al Bartí, que el siguiente día tendrá otra cita con Shauna, porque él estará muy ocupado, e irá a un seminario especializado en robo, un rato después Homero lo anda dando todo en la caminata, Lisa le dice que esa televisión está conectada a internet, que puedes cargar la serie de televisión que quiera, en corto se pone a buscar, y se encuentra con varados, la historia de unos tipos desconocidos perdidos en una isla, que esconde extraños secretos, que parecen normales, aunque a veces sobrenaturales, En corto se arranca con la serie, la pasa allí por mucho tiempo, está verdaderamente entretenido, la serie es muy buena, por lo que lleva a su silla para ver con mayor comodidad, al día siguiente el Bartí acompaña a Shauna a comprar unas cremas, pero en eso ella roba algo, Lo malo es que suena la alarma, el guardia le dice que necesita revisar su bolso, él recuerda que Jimbo le dijo que si le pasaba algo a su chica, él lo pagaría con sus dientes, yo robé esto, agrega que él usa todo el tiempo ese tipo de perfumes, el de seguridad le dice que entonces estará en la cárcel del centro comercial, que es lo que se ha ganado, eso le gusta a Shauna, y más cuando ve que acaba ocasionando una gran explosión, eso la deja sorprendida, le dice que es un chico lindo, y nadie había hecho nada bueno por ella, así que le dará un regalito, entra a una tienda vacía, y de repente, ¿Qué podría tener una chica que yo... ¡Mira eso! ¡Como las de papá! Eso lo deja muy asombrado, no sabe ni siquiera qué pensar, siente como que se le para el corazón, al volver a casa su madre le pregunta que si por qué no ha tocado el puré, y al parecer todo le recuerda a ella, ¿Más pechuga? ¿Qué? ¡No! El abuelo se enoja porque le despreció su pechuca de pocho, su madre le dice que si no cena no habrá postre, eso lo pone mal, no puede sacarla de su cabeza, Homero le dice que todo está muy bueno, pero debe ir a la caminadora, que luego los ve, Mars comenta que Homero anda haciendo mucho ejercicio, pero ella lo ve igual, no ha bajado un solo kilo, agrega que le prometió, que pronto vería cómo se iría esa grasa, el abuelo le pide que no le crea nada, que su primera palabra fue una mentira, ¿Quién hizo esto? ¡Mami! Pasamos con Homero, continúa muy clavado con la serie, ha comido un montón de cosas, e incluso entre ratos se queda dormido, unas horas más tarde las cosas se ponen muy extrañas, Homero grita que por fin lo entiende todo, en eso llega su esposa, enojada le dice que está utilizando su costosa caminadora para ver una serie, que salió al aire hace muchos años, que cuando quiso verla con él, le dijo que era absurda y aburrida, resulta que ha tomado nota de todo, pero ni siquiera entiende nada, su esposa le grita que si no ocupará la caminadora para correr, tendrá que devolverla, que costó un montón de dinero, y verá la televisión en la televisión, por otro lado el Bart está muy traumado, su cerebro todavía no comprende, todo lo que le sucedió con Shauna, en esto chica chimbo, hiciste un buen trabajo cuidando a mi mujer ayer, por lo que le toca volver a cuidarla, ella le dice que debería serle fiel a chimbo, que se ha portado bien, el Bartito enamorado le responde que chimbo es un idiota, y no la merece, responde que ya sabe que no es muy bueno, y que al parecer él entiende, pero en esto llega para darle otros besos, Homero continúa con la serie, comenta que por fin al parecer sus preguntas tendrán respuestas, pero llega a March, le dice que los niños están afuera, y Maggie durmiendo, y pueden aprovechar ese tiempo, le responde que está muy bueno, pero ya tiene cosas por hacer, de repente le azota la puerta, se ha enojado con Homero, mientras tanto el Bartito arranca con una secuencia muy romántica, su vida es perfecta, se encuentra en un profundo sueño del que no quiere despertar, aunque si un amor a escondidas es genial, está viviendo una película en su cerebro, lo malo es que lo descubre chimbo, le dice que al parecer no tiene respeto por él, el Bartito le pregunta que se quise con un gorro de lana en la piscina, por andar de chistoso le aplican unos golpes, el salvavidas le grita, que no puede jugar en el área de la piscina, responde que no es un juego, sino una venganza, que ese tipo le bajó a su chica, así que deja que sigan, lo bueno es que el Bartito aprovechó para salir corriendo, se la pasa de jardín en jardín, anda muy apurado, hasta que después de mucho rato llega el suyo, pero ya está invadido, los malandros lo están esperando para continuar con el castigo, lo peor de todo es que su madre quiere que se queden allí, y que esperen a Bart, ya que quiere que su hijo tenga más amigos, y no solo se junte con el patético de Milhouse, en eso llega Shauna, le dice que esté ahí para ayudarlo, le responde que entonces vuelva con chimbo, pero me dijiste que es un idiota y que no me merece, en ese momento se da cuenta que está enamorado, así que le pide que lo siga, que conoce un lugar secreto donde los bravucones no pueden llegar, espero que no sea un lugar espeluznante bajo un puente, bien iremos a mi segunda opción, al irse vemos que la señora Simpson tiene a los malandros, tendiéndole la ropa a toda la familia, pasamos a la tienda del tipo de las historietas, les dice que pueden quedarse en su guarida, que si alguien llega les avisara, porque él puede verlo todo, ¿lo ve todo? Sí, ¿cuándo fue la última vez que viste tus pies? Enojado los delata con chimbo, responde que irán para allá, cuando hayan terminado, resulta que el tipo de la tienda igual es un bravucón, en eso se pone a pelear con Shauna publicando cosas malas el uno del otro, y ella termina siendo la gran ganadora, y más enojado los corre, por otro lado en casa de los Simpson, Homero se arma un grupo de discusión sobre la serie, en gordo se pone a discutir, pero Homero les pide que cierren la boca, que solamente ha visto hasta la tercera temporada, ¿Así que no sabes que la quinta temporada fue un fracaso? Eso le enoja mucho, se pone bastante loco, su esposa le pide que por favor guarde el silencio, que está tratando de hacer que Maggie se duerma, Este es un grupo de discusión de parados, si lo es, ¿discutimos por qué un avión se estrelló? Eso asusta a Maggie, Marge enojada le dice que esa isla misteriosa, está a tan solo 24 kilómetros de la civilización, que la tercera puerta se lleva al infierno, y que al final todo el universo está basado, en un pedacito de grave en una caja de arena para gatos, todo ese spoiler enoja mucho a Mero, le dice que ha arruinado a su serie favorita, y que le dará un spoiler sobre su matrimonio, y eso es que no andan nada bien, eso no le gusta para nada a Marge, Carlos comenta que ya que están en un grupo de discusión, deberían discutir, por lo que se ponen a pelear, así que dice que para la seguridad de todos, mejor deben darles sus armas, Este es el momento de hablar de lo que quiere Carl, los malandros continúan buscando al Barty, quien anda escondido en la caja del árbol, comenta que tienen todo cubierto, que ya no hay escapatoria, aunque en eso llega la salamera de Lisa, le dice que ha estado siguiendo su historia de amor desde lejos, esperando el momento en que tuviera problemas inevitables, y ella puede conseguir un arreglo, así que el cordero regresa al matadero, la frase es tan buena que le recomienda que le escriba, al subir Lisa le dice que si a una no debe elegir a nadie, que tiene que pensar solo en ella, responde que esa chica tiene razón, que quiere averiguar quien es ella realmente, y para eso necesita un novio mayor, para que lo descubra por ella, el Barty todo triste le responde que ese será un hombre muy afortunado, en eso su madre le escrita que se metan a casa, pero Jimbo no lo deja, aunque se le olvidó lo que quería hacerle, todo por no haberlo anotado, a la siguiente escena mero va muy enojado con su esposa, porque arruinó su serie favorita, en eso ella le pide que se apure, resulta que recreó toda la escenografía, del último episodio de la serie, ahí ven al Barty, y con todos ellos muy felices, y viendo lo gigantesco que realmente es el universo, que realmente está en una caja de arena de gatos, se termina esta gran historia, muchas gracias por haberte quedado hasta el final, de like y suscribanse, ¡Suscríbete al canal!